Muy buenas, en el vídeo de hoy vamos a ver cómo podemos recuperar tu nombre de usuario de Snapchat si lo has olvidado. Es muy fácil y vamos a verlo paso a paso. Simplemente lo que necesita es tener acceso al correo electrónico con el que creaste la cuenta. Con eso simplemente entramos en el correo y en la barra de búsqueda de arriba tenemos que poner lo siguiente, from 2.snapchat, tal y como lo veis en la parte superior de la pantalla. Una vez que hemos puesto esto aparecen solamente los mensajes que nos ha mandado Snapchat, por lo tanto si por ejemplo vamos al correo de bienvenida como veis aparece directamente nuestro nombre de usuario. Es así de fácil. Esto ha sido todo, muchas gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo.